Fanavet presenta la sección imagen Cada parte de este llamativo árbol se utiliza con un fin específico De hecho, en la Ayurveda, medicina tradicional india, se utiliza como remedio natural para tratar más de 300 enfermedades Como por ejemplo la hepatitis, hipertensión, bronquitis, asma, tos, envejecimiento, cáncer, artritis, problemas de riñón y de hígado, tuberculosis, problemas del ojo y de la piel, anemia, menopausia, epilepsia y enfermedades cardíacas, entre otras Se recomienda para las personas diabéticas porque tiene elementos que regulan el azúcar en la sangre, entonces les va a favorecer a las personas diabéticas También para la pérdida de peso por la cantidad de vitaminas que provee va a quitar un poco la ansiedad de las personas Normalmente se utilizó por mucho tiempo como un suplemento alimenticio, como un alimento, no era ni siquiera considerado como un medicamento Hoy en día la ciencia ya es cubierto por la cantidad de minerales, vitaminas que contiene y la cantidad de antioxidantes que va a favorecer Pero la moringa no solo nos ayuda a mantener bello y saludable nuestro cuerpo a nivel interno Las diferentes partes de este árbol también benefician nuestra imagen La calidad del zinc que contiene la moringa junto con los antioxidantes hace que nosotros recuperemos y no perdamos el colágeno También ayuda a producir el colágeno a nivel de la piel Los frutos de moringa se toman cocidos, las semillas se pueden tomar así o tostadas Las hojas se añaden a ensaladas o a cualquier plato al final de su preparación Las raíces y la corteza se muelen y se hacen infusiones o tés Las flores también se aprovechan para añadirlas a ensaladas Así que los pretextos salen sobrando No lo piense más y convierta al árbol de la vida en su mejor aliado Gracias por ver el video ¡Gracias!